He rompido mi boletín gamer Espero que nadie scabe mis bocajitos cuando me empiece ¿Qué es esto gato? Vamos a ver unos momentos XD ¿Qué es eso? Agota Agota ¡Ay, era un bro! ¡No! ¡Era un bro! ¡No! Yo después de llamar al número del cartel del gato perdido y decir no 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 se pasó felicidades usted fue seleccionado para el empleo te contratan el lunes pero te dicen empieza la próxima semana uno relajadito tienes toda esa semana para hacer tu desmadre porque ya después vienen las responsabilidades verdad no 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 a ver a ver a ver a ver a ver nadie yo tratando de encontrar mi casa perdida en maíz clave sin duolingo sin duolingo no sé qué dijo pero creo en tener el momo yo se te hubiera llevado por tu bueno tiene mucho sentido pero no me pasan cosas con vos y yo estoy enamorado cuando yo te miro mis ojos hacen Y cuando te veo Mis pies hacen Yo el Reddit Lo había hecho Para que subieses Fanars Vinos ¿Has visto los fanars Que le hacen Iguales No ¿Has visto los fanars Que le hacen a Malichi? ¿Has visto los fanars Que le hacen a Malichi? Buena basura Ay de verdad ¿Yo por qué tengo esto? O sea ¿Qué diferencia hay Entre ellos y yo Para que yo tenga esto? Ay no No quiero tener un Reddit Mejor estamos Donde estábamos Que es la bonita comunidad En el Discord Y ya Dinosaurio No universidad No impuestos No sobrepensar Solo estar Extinto No Y ya Dice ya No hay que ganas Que te coma un tiranosario Res de la nada Gente Está temblando muy fuerte Uy Si está temblando ¡Uy! ¡Ahhh! ¿Está bien? Ahí te va güey Espérame 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 ¡Uy! Pero está bien Hablón de Chile Y temblor fue Temblor Un clásico en Chile Hoy vamos a ver La facha La facha Con la cual conquista La banda A las nenas A ver Unas trenzas Dos colitas Con trenzas Vale No sé con qué sentido Con qué sentido Sería uno Un peinado así Bueno Para que le agarren Las colitas La cosa se pone buena ¡Uy! La iguana Se pone buena banda Todavía se puede inviar Mi sala No creo No La iguana se pone buena banda Esto ya está superando El nivel anterior Un 8 Un 8 Eso me gusta De la iguana Haciendo megui ¡Qué mamá! ¡Uuu! ¿Qué es eso? Sigue practicando Amiga Sigue practicando Tu yuwin ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡El Lava! ¡Ese Lava! ¡No te lo creo! ¡Está bueno! ¡Qué sino! ¿Qué sino nos escribáis? ¿De dónde estás? ¿De qué línea? ¿De qué línea? ¡Guau! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Banda! Yo igual entro Yo igual entro Con fe Con fe banda Es bueno tener siempre fe No ¡No! ¡Ay! Lo agarraron Todo chiquito Para eso No banda No No sea loco Banda Las gafas aquí Significan tristeza Las gafas aquí De un barrio pesado Y las gafas atrás Significa que mi barrio Que me respalda ¡Ah caray! ¿Qué? Las gafas aquí Significan tristeza Las gafas aquí De un barrio ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cómo ve mi corte Mr. Random Con un... ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Yo no sabía Ese hack de las gafas Pero si yo le pongo El magneto de sol Eliana atrás Que tengo un barrio Que me respalda Surreal Dice Toda miente Toda miente No Se la aguanta ¿Qué acabo de ver? Anda No mames ¿Entienden? ¿Emime? ¡No! ¿Emime? ¿Qué es esa? ¡Ay! ¡No lo está! Le respalda su barrio ¿Viste? Son de la izquierda Ok No se aprecia mucho El peinado Debo admitir Decepcionado Me siento Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Si es el de acá ¿Por qué pone así sus labios? Y mira No sé Interesante Yo caminando sola De noche Por Europa Porque soy latina Y aquí el peligro Soy yo ¡Ja ja ja ja! Es verdad Es verdad Repartiendo el latón por ahí Las Europas Me voy a sentir libre Libre Voy a estar ahí Yo voy a robar Va bien Hoy nublado Mañana soleado Si Dios quiere Mañana en mi cama A tu lado Este le ha aumentado Le ha aumentado La frase era Hoy nublado Mañana soleado Si Dios quiere Mañana a tu lado Y este travieso Oye se la pensó Se la pensó ¿Está bien? Yo te puedo amar Yo te puedo querer Que me ames Es suficiente No importa que no seas mujer Para mi compa ¿Cómo? 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 Para mi compa Es un buen compa Tengo una gachosa Gachosa toma gachosa Cuatro gachosas diarias Todo el día Y con eso Se pula la depresión ¿Qué es eso? Agua gachosa Muchos dicen que gachosa Hace años Y todo el mundo me hace daño A mí gachosa Hola Hola ¿Por qué está haciendo así? 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 El señor se lanzó un emote No entendí lo que dijo el señor ¿De verdad? No mames Acá nos está mostrando Su peinado Muy bien Tiene la franela Me imponió Si no me equivoco Está haciendo referencia A Toretto De la pío De la pío ¿Qué es esto? A ver 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luis Deja de ver Esas burros Luis Mira lo peor de todo Es que podemos ver Quienes son los traviesos El pedazo de canela En el arroz con leche Pero la ponemos en 4K El frijol Entre los 10 ¡Ay no! ¡Se faltó! Pero parece más Un clavo de olor No hay videito Al final Ya saben Chat Lentes para atrás Free Fire Para todos Hola y saluditos especiales Para Kevin y We13 Muchas gracias A Pechocho Por pasarse navidades Viendo mis videitos Chau 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 ch